Uno de los actores consentidos por los mexicanos durante la época de oro del cine nacional fue el español Jorge Mistral. Era admirado tanto por su belleza física como por su talento, que demostró también en la televisión. Por eso nadie se imaginaba el trágico final que le esperaba a la tempranedad de 51 años. ¿Quieres conocer su historia? Continúa en este video. Nacido en España en 1920, su nombre real era Modesto Josas Rosé. Inició su carrera como actor de teatro a los 19 años, mientras estudiaba en la universidad. Desde su primer trabajo tuvo papeles de galán, porque su físico era ideal que buscaban los productores, facciones finas y varoniles, alta estatura y voz grave, y del teatro pasó al cine. Y a mediados de los años 40, trabajó en sus primeras películas, donde rápidamente destacó en cintas españolas, tales como Ángela es así, Mar abierto, Misión blanca y Locura de amor, junto a Sara Montiel en 1948. A finales de la década de los 40, Jorge Mistral viajó a México, en plena época de oro y trabajó con las figuras más renombradas, como María Félix, con quien trabajó en la cinta Camellia, o Dolores del Río, con quien hizo pareja en Deseada, en 1951. También trabajó con Silvia Pinal en la cinta Cabo de Hornos, en la que hizo Gran Química con la actriz. En 1961, volvió a trabajar con Doña María Félix en Juana Gallo, película dramática ubicada en tiempos de la Revolución Mexicana, en la que el actor daba vida a un capitán del ejército. Pero sin duda, la cinta con la que se hizo una cara muy conocida entre el público mexicano, fue El Derecho de Nacer, en 1952, en la que dio vida al doctor Alberto Limonta. La película rompió récord de taquilla en México cuando se estrenó en el cine Orfeón, del centro de la Ciudad de México. Pero no solo en España y México trabajó el actor, sino que hizo películas en varios países latinoamericanos como Bolivia y Argentina, donde se consagró como actor. También trabajó en Italia y hasta en Hollywood, junto a Sofía Loren. En televisión, el actor trabajó en telenovelas como El Precio del Orgullo, La Red, Mujeres en Presidio y Locura de Amor, todas estas en los años 60. Ya en los 70s trabajó en Historia de un Amor en 1971, y en Hermanos Coraje en 1972, al lado de Julissa, Jorge Labad y Armando Calvo. Jorge Minstral tuvo muchos amores, se casó en cuatro ocasiones y tuvo tres hijos. A finales de los años 60, el actor fue diagnosticado con cáncer de duodeno, enfermedad que ocultó a sus allegados, amigos y compañeros de trabajo. Inclusive, a su esposa Olga Marchetti. A la única persona que se lo confió fue su amigo, el actor Víctor Alcocer. La enfermedad se fue complicada, haciendo más grave y le provocaba fuertes dolores, que el actor trataba de calmar con cócteles de pastillas de alcohol. Pero cada vez le costaba más trabajo enfrentar el mal que padecía. A inicios de los 70, Jorge Minstral comenzó a perder peso y su imagen se deterioró. Pero seguía, sin decir a los demás, la razón por la cual tenía esos cambios. Tampoco había dejado de actuar. Víctor Alcocer, el único que sabía de la enfermedad de Jorge, declararía años después que el actor en muchas ocasiones tuvo que encerrarse en un camerino a calmar sus dolores con alcohol y medicamentos. Pero cada vez le hacían menos efecto. Consciente de que el final se acercaba, Jorge tomó una radical decisión. Terminó con su vida. El mismo y de un balazo. El 21 de abril de 1972, con solo 51 años de edad, su esposa y demás familia declararon después que el actor no mostraba síntomas de depresión o desesperación. Unos días después de su muerte, se enteraron que el actor padecía cáncer y que se los había ocultado por años. Con su partida, dejó muchos proyectos inconclusos, tanto en el cine como en la televisión, donde trabajaba en la telenovela Los Hermanos Coraje. Su personaje fue sustituido por el actor Armando Calvo, y en teatro, en el que participaba en la obra Los Enemigos No Mandan Flores. Es definitivamente una historia muy complicada. Una historia difícil, por supuesto. Si te gustó este video, dale suscribir, activa la campanita para que te mande todas, todas las notificaciones cuando hemos subido un nuevo video. ¡Gracias!